Una situación crítica están viviendo los vecinos de Comodoro Rivadavia tras la importante tormenta que ha dejado muchas inundaciones. Está pasando muy mal, pero desde Bahía Blanca siempre hay gente que organiza la energía de muchos solidarios para poder hacerles llegar alguna ayuda. Si hablamos de los exploradores de Don Bosco que están organizando esta campaña solidaria, va a ser mañana. Para enterarse, cómo colaborar, presta atención en la siguiente nota. Salió de las familias del batallón por querer ayudar a otros batallones que se encuentran en Comodoro, que son el batallón 29 y 71. Las familias que se acercan a nuestro batallón tiraron la idea. Enseguida lo publicamos en el Facebook del batallón y la gente la verdad que se recopó. Estamos juntando colchones, ropa de abrigo, agua potable nos dijeron, calzado. Así que todas cosas que puedan ayudar a la gente que está inundada allá, es bienvenida. Tuvieron comunicación con gente que está allá. ¿Cómo están? ¿Qué les dicen? Sí, con algunos sí, con otros no. Están bastante complicados con el tema de la señal. Así que con los coordinadores de otros batallones nos hemos podido comunicar muy bien. Pero pudimos arreglar para poder llevar las cosas al colegio de allá. Están bastante complicados. Tanto familiares, amigos y gente que participa de los exploradores ahí en Comodoro. ¿Cómo van a ser para llevar todo para allá? ¿Qué día tienen? Cuando arrancamos con la campaña en el colegio Don Bosco, dijimos, bueno, ¿cómo lo llevamos? Una de las mamás que se acercó también tiró la idea de un camionero que hace viajes a Comodoro. Así que por suerte nos hace la goucha de poder llevar las cosas hacia allá. ¿Tienen la fecha ya para cuando van a hacer el tránsito? Sí, mañana sábado vamos a juntar las cosas de dos y media a seis y media en el colegio Don Bosco, en Viete 150. Cargamos el camión ahí con los animadores a esa hora de la tarde. Y el domingo, dependiendo de cómo esté la ruta hacia allá, el camionero va a partir hacia Comodoro. Si no, en los próximos días. Las imágenes que trascendieron las redes sociales son tremendas. Sí, la verdad que sí, cuando lo vimos, más que nada nos movilizó esto de que hay dos batallones allá. Y lo mal que lo estaban pasando, porque al igual que nosotros arrancaron las actividades, y dijimos, bueno, ¿por qué no dar una mano? Hay mucha gente que tiene ganas de colaborar en Bahía Blanca. Así que bueno, prestamos la sede del batallón para aquellos que tengan ganas de colaborar. Recordame el horario donde la gente se puede acercar, la dirección, todo. Bien, mañana sábado, entre dos y media y seis y media, en el Colegio Don Bosco, por Viete 150. Vamos a estar recibiendo cosas en el batallón. Repito, colchones, ropa de abrigo, calzado, agua potable, artículos de limpieza, artículos de higiene personal también. Hasta las seis y media más o menos, calculo que vamos a estar un rato más. Cargamos el camión y de ahí ya saldríamos para allá.